Bienvenidos a milenio cero hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de la posibilidad de que detrás de este libro tan importante para la humanidad como es la biblia se encuentren los seres del espacio los hermanos del cosmos los extraterrestres o visitantes de otras dimensiones se ha hablado mucho de que desde los comienzos de la humanidad de los arbores mismo de la aparición del hombre el hombre siempre ha tenido contacto con dioses deidades con seres supremos que no solamente se habla de pues de abe o jehová sino también los dioses de las diferentes culturas y de un modo o de otro el hombre ha terminado en contacto con estas con estas entidades la biblia es el asunto que ahora mismo nos centra y cabe decir que es muy sospechoso de que exista una gran relación entre muchos pasajes de la biblia y los extraterrestres ya desde el principio en el génesis todo empieza con el árbol del bien y del mal donde está la serpiente la cual asocian o se asocia digamos con la raza reptiliana con toda una raza de extraterrestres terrestres con intenciones astutas y digamos de poner obstáculos a la humanidad por otra parte los ángeles a lo largo de toda la biblia siempre han aparecido de la misma manera que aparecen los avistamientos hoy como una potente luz en el cielo como unos dos seres blancos que aparecían etcétera 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 así como sus mensajes a través de los sueños lúcidos casi siempre y esta es la relación y el tema que nos toca en este momento parece ser que entre el tigris y el ófrates donde estaba asentada la biblia toda la escultura de la antigüedad el foco más importante fue precisamente donde fueron a parar estos primeros contactos bíblicos ya vemos como siempre eligiera a quien eligiera a través de las épocas jehová siempre se aparecía de una manera o de otra como una nube como una especie de luz que les guiaba como una estrella que guió a los reyes magos es decir hay un montón de pasajes en la biblia que aluden pues a estos avistamientos les voy a mencionar algunos pasajes que ustedes pueden leer tranquilamente y que pueden hacerles reflexionar los tengo aquí apuntados por una parte tenemos el éxodo número 13 del versículo 21 al versículo 22 en el que dice lo siguiente iba Yahvé al frente de ellos de día en una columna de nube para guiarles en el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos desde luego el cielo que aparece en el antiguo testamento poco tiene que ver con los paraísos paraísos de la vida después de la muerte más bien son seres que vienen del cielo físico y de las estrellas físicas lo que pasa es que cuando al hombre le ha interesado asociar el cielo con los astros lo ha asociado y le ha puesto a dios en este cielo físico y cuando quiere le pone en el otro cielo el cielo idílico el cielo astral el cielo profundo de las profundidades de la psique humana tenemos también otro pasaje subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte la gloria de Yahvé reposó sobre Moisés de en medio de la nube la gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte Moisés entró en la nube y subió al monte y permaneció Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches es decir que vino una nube a recoger a Moisés para subirle al monte si no tiene algo que ver esto con los ovnis podemos continuar con lo siguiente el profeta Daniel ve a aterrizar una nave espacial ¿en dónde? bueno pues en Ezequiel 1 del 15 al 27 y sucedió que el año 30 el día 5 del cuarto mes estando yo en medio de los cautivos junto al río Cobar se abrieron los cielos y tuve visiones de parte de Dios en el día 5 del mes en el año 5 de la deportación del rey Jeconías llegó la palabra de Yahvé a Ezequiel hijo de Bucí en la tierra de los calderos junto al río Cobar y fue allí sobre él la mano de Dios miré y vi cómo venía del norte un torbellino una gran nube y un fuego que se revolvía dentro de sí mismo alrededor de ello había un resplandor y en su centro algo semejante a un metal brillante que salía del medio del fuego en el medio había la figura de cuatro seres vivientes cuyo aspecto era este tenían semejanza de hombre y cada uno tenía cuatro aspectos y cada uno cuatro alas etcétera, etcétera, etcétera si esto no es una nave extraterrestre ustedes pueden concluir lo que quieran en definitiva la Biblia está llena de avistamientos y los extraterrestres muy probablemente nos han estado guiando desde los comienzos porque están siguiendo nuestra evolución y nos están preparando para que cuando alcancemos esa madurez espiritual como humanidad estemos preparados para ese encuentro quizás se trate de de la galaxia de seres de nuestra misma galaxia que están despertando ayudando en la evolución aquellos hermanos del cosmos que estamos todavía un poquito en pañales en fin queda abierta la posibilidad de que la Biblia sea ni más ni menos que un sinfín de avistamientos y que las personas lo interpretaban en función de los conocimientos previos que tenían si nunca habían visto coches si nunca habían visto aviones solo lo podían interpretar de una manera diferente más precaria a la nuestra porque nosotros ya tenemos mucha más información bueno hasta aquí el videoprograma de hoy gracias por suscribir y esto es Milenio Océano gracias